Hay personas que se han pasado la vida entera viviendo ese pedacito de que me he visto bien y soy mejor que otras personas. Hay personas que se la han pasado criticando o gesticulando, haciendo cosas feas con sus rostros para dar a entender de una forma u otra de que algo le desagrada, principalmente alguien que va pasando por su lado o alguna acción. Hay personas que te miran así como y no se dan cuenta de que van dejando en su cara un cierto reflejo de, no sé, quizás de desilusión, frustración al ver a esa persona que tienen al frente. Y realmente es penoso señalar, apartar, mirar. Yo también lo he hecho. Yo también lo he dejado entrever cuando hay algo que me desagrada o hay alguien que me desagrada o algo así. Pero es feo cuando alguien se te acerca a decirte, ¿y tú crees tal cosa? Es el sinónimo de, me parece que estás haciendo mal. Y entonces, cuando alguien, tú llegas a un espacio y esa persona, por fin llegaste, o hiciste tal cosa, o hiciste esto. Es como que, o ve a hacer tal cosa, o mira aquello que está allá. Por Dios. Aprende a no dar órdenes. Aprende a realizar tus cosas porque las tienes que hacer tú. Aprende a conservar en el silencio y en tus gestos lo que tienes por dentro. Aprende a no hablar con las nuevas modificaciones del lenguaje que siempre han existido y siempre representan la personalidad que llevas dentro o lo que estás sintiendo en ese momento. Aprende a ser neutro. Mi amigo César me decía que él calmaba sus emociones hasta un punto que lograba que las personas se sintieran tan irritadas con él que él lo disfrutaba. Y realmente, cuando han pasado más de cinco meses, o más de cinco meses no al animar, más de un año de haberlo visto, me da alegría porque lo recuerdo cuando me lo dijo en ese patio allá en Cojimar cuando fue a visitarme. Logra calmar tus emociones hasta un punto que tengas tanta neutralidad que nadie puede interpretar tu silencio. Tu silencio se quede nada más para ti. Tus ideas se queden del lado adentro y que las personas no la puedan comprender. Te da una cierta facilidad, resistencia y te hace generar tantas ideas que nadie puede descubrir qué es lo que está de aquí hacia adentro. Las personas se imaginan algo y lo comitan, lo comentan, lo describen como algo diferente. Ay, yo creo que está haciendo esto. Ay, yo creo que va a ser aquello. Ay, yo creo que va por ahí. Ay, yo creo. Pero no es el ay, es real. Porque tú no puedes vivir la realidad de nadie. Tú tienes que vivir tu propia realidad. Me da gracia que el otro día un amigo me escribe y me dice, ¿estás metida en las redes sociales? Bueno, creo que tú también. Porque si te estás siguiendo lo que yo estoy haciendo, tú también estás metido, pero dentro de mi contenido. Entonces, ¿cómo puedes venir y criticar que yo estoy haciendo algo cuando tú realmente lo estás haciendo también? Pero lo más bonito es que vienes a criticar que yo estoy haciendo algo cuando tú estás metido dentro de ese contenido que yo estoy realizando. A ver qué, no nos entendemos. O nos ponemos de acuerdo para entendernos o no nos entendemos. Porque realmente no puedo comprender que vengas a criticar algo que yo estoy haciendo cuando tú lo estás replicando. Es lo mismo repetido tres veces. Entonces, me da satisfacción ver de que sí, estoy aquí en este espacio donde hay unos cuantos papeles regados, donde hay unas cuantas metas a lograr. Ya las imprimí, ya las tengo aquí para irlas pegando en diferentes lugares con estas cositas que te ayudan los stickers. Cuando hay realmente un papelito donde dejas colgado en un espacio determinado, tienes que hacer dos cosas, tienes que hacer aquello. Y es bueno, es bueno ir controlando, ir haciendo metas, rompiendo las metas y lograrlas. Creo que te da cierto nivel de aceptación. De aceptación. Estas las hice, pero las hice mal, así que bueno, nada. A renovar. Y aquí, ya estaba cogiendo estas para utilizarlas y no. Porque tengo estas del lado acá, que las pegué mal porque no sabía. Y creo que las puedo reutilizar, sí. Entonces se viene muy bien. Y pego mi primera acción. Marcada con fecha. ¿Qué hiciste en el día de hoy? Desarrollar actividades que ayudan a mejorar tus conocimientos. Y en esto es lo que me voy yo a concentrar. En lo que me voy a concentrar, Larimar, se dice así. Para irlo ubicando en mi agendita diaria de actividades a realizar. Así voy a ir pegando unas cuantas en la casa para recordar que hay actividades que no pueden dejar de ser escritas y olvidadas. Poquito a poquito. Entonces, señores. Tengan un feliz día. Hoy, si se habrán dado cuenta, me he despertado bien animada. Motivada al full. Resolviendo algunos problemas que me quedaban pendientes. Activando mis redes sociales en YouTube. Creo que hay personas que necesitaban que aparecieran nuevamente. Porque hay personas que necesitan que yo llame la atención. Y nada, riéndome de la vida. Porque si no te ríes tú de tus problemas, va a venir otro y se va a reír. Entonces, que no te jodan la existencia. Ríete de las cosas malas que te suceden. Ríete de las mejores que vienen por llegar. Aprovecha el tiempo. Ve a lugares que nunca has conocido. Ayer estuve en la playa. Me sentí súper bien. Volví. Aquí normalmente se va en la tarde-noche a la playa. Ya el tiempo amerita una salida. Porque está mejorando. Ya no son esos vapores que cuando llegué me estaban comiendo el alma. Me sentía mal. Y nada. Tratando de ir avanzando poco a poco. Cumpliendo metas. Cerrando objetivos que se han terminado. Abriendo otros nuevos. Y manteniendo mi mente en contra del Alzheimer. Y tratando de procrastinar lo menos posible a partir de ya. Recuerda, procrastinar es la acción de cambiar las acciones que debe hacer por otra más placentera. Y ir dejando atrás las que son realmente necesarias. Entonces, evitemos procrastinar para sentirnos mejor cada día. Y concentrémonos en nuestras cosas. Como diríamos en buen cubano. Déjense de comer tanta mierda y hagan lo que tienen que hacer. Y echen hacia adelante. Feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y acuérdate. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te da la gana, me sigues en Facebook. Larimar. O en Youtube. Larimar1. Arroba Larimar1. O una cubana en. Y el otro ponle corazón. Arroba Larimar Cuba. Bendiciones. Y chao. Arroba Larimar. Arroba Larimar. Arroba Larimar. Arroba Larimar. Arroba Larimar.